Por estos días se ha hablado mucho del modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación para el regreso a clases presenciales adoptando los protocolos de bioseguridad. De hecho, durante esta semana de desarrollo institucional, los docentes y directivos socializaron la resolución que plantea las estrategias que deben acoger las instituciones educativas para garantizar el bienestar de los estudiantes y evitar focos de contagio en las escuelas y colegios. Ante el panorama preguntamos a los padres de familia si están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio. Pues obvio que no, porque ahorita está más expandida la pandemia, entonces obvio que tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos. No me parece, no me parece lo más lógico. Ahora que se aumentó la pandemia, de pronto no, pero ya la seguridad que tengan en los colegios, la vía de seguridad, de pronto sí o no. Porque primero está la salud de ellos y después lo demás. Me quedo como ellas están viendo y no a regreso. No, hasta que el gobierno no tenga algo bien restablecido, algo, pero no. Y por el, y por lo, o sea, y por, o sea, como, como vamos, yo creo que ni para el año entrante, digo yo que uno como padre no debería de enviar sus hijos. Pues es una buena pregunta. Habría que pensarlo un poco, pero yo pienso que ojalá es mejor que vayan al colegio ya, ya, pero hay que cumplir ciertos protocolos. Si le garantizan a uno eso, yo creo que podríamos tomar la determinación. No sería bueno que regresaran porque esto no es que haya pasado. Esto sigue, sigue, sigue y esperemos a ver porque el cuento de la vacuna no suena. Y solo con llegar a clase no creo que se va a salvar el mundo y todo el mundo. La mayoría de personas que participaron en el sondeo coinciden en que por lo pronto no es prudente enviar a los niños a las aulas de clase y que la virtualidad se debe mantener hasta tanto la pandemia no esté controlada. Un pequeño porcentaje, en cambio, opina que es justo y necesario el regreso de los estudiantes a las escuelas, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Recientemente, el presidente de la Asociación de Rectores, Óscar Payares, manifestó que la alternancia está descartada para este 2020, pero que lo más probable es que el modelo se comience a implementar a partir del primer periodo del año 2021.